...Giovanni Jaramillo Carrillo para que pueda ingresar al hemiciclo legislativo para proceder a entregarle la respectiva condecoración y también a la legisladora Pierina Correa. Consultoración, señorita presidenta, se toma nota respecto al cambio del orden del día de la asambleísta Yumbay e invitamos en este momento a pasar al señor Patricio Giovanni Jaramillo Carrillo para la entrega de la condecoración correspondiente. Procedemos con la lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta, considerando que el señor Patricio Giovanni Jaramillo Carrillo, director de la Orquesta del Conservatorio Nicolo Pagliani director titular de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil y de la Orquesta de Cámara Armonía quien se han destacado de manera extraordinaria en el mundo musical tanto nacional como internacional que ha trabajado incansablemente para elevar los estándares artísticos y brindar a nuestro país una plataforma de excelencia musical enriqueciendo de una manera única nuestra cultura y abriendo innumerables caminos a los músicos talentosos del país. En ejercicio de sus atribuciones, acuerda exaltar la valía y ejecutoria realizadas por el señor Patricio Giovanni Jaramillo Carrillo motivado en reconocer su visión, liderazgo y pasión por impulsar la cultura musical dentro del Ecuador. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural. David suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los nueve días del mes de octubre de 2024. Gracias. 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 Gracias.